¡Ey! ¿Cómo estamos chicos? ¿Qué tal estamos todos? Yo estoy de maravilla Y bueno, pues quería centrarme hoy un poco en hacer... ¡Ay! ¡Joder! ¿Cómo estoy? ¡Ya está! Quería centrarme un poco en... En hacer hoy otra vez de... Seguir con la Tila Que bueno, lo creáis o no, pues lo tengo ganas Como ya os dije, es un juego que nunca ha llegado a explorarlo 100% de todo Y bueno, pues vamos a continuarlo Como recuerdo, habíamos tomado Hafen ¿Haven? 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 ¿Cómo se llame? Y teníamos, pues bueno, una horda de... Ya en mierda de unidades, pero... Poco a poco ya estábamos investigando rápidamente el tema militar En este punto queríamos incluso crear ejército Pero bueno, ya sabéis que se empieza con una mierda de dinero Mis ingresos previstos son más sur aún Y bueno, pues mi próximo objetivo es a Labu ¿Por qué? Bueno, pues sencillo, vale Con ellos ya no me llevo tan bien como antes, vale Antes empiezas llevándote bien, pero claro, como les... Ah, mira, pues tengo tratado con los francos y rechazo cultural El que gilipollas más grande Básicamente tenemos la misma cultura Bueno, no tiene sentido, vale, pues nada A ver, los anglos, los anglos nos llevamos bien Estos tíos idiotas He cago en sus tripas Bueno Y lo que queríamos era quitarnos para ser el único pueblo vikingo de la zona Y bueno, pues... Pues estos mares y demás que ya puedan ser nuestros Y obviamente porque me dará más beneficios Mi idea es hacer como tal Como un pueblo bárbaro que somos Un pueblo, bueno, bárbaro, vale De forma descriptiva Un bárbaro vikingo Una expansión, saqueos, etcétera Necesito, pues primordialmente a Labu Vale, así que de momento Bueno, esto me está subiendo Vamos a pasar Incluso un par de turnos si fuera necesario Para que las tropas se recuperen La investigación se haga Pueda construir, etcétera Los Jutos han mandado sus ejércitos Hacia, veis, saqueo Lo veis ahora mismo Se están yendo a saquear las costas britanas, imagino Así que no nos preocupen porque tardarán De hecho todavía tardarán dos turnos en ir, saquear y tal Y otros tres o cuatro en volver Así que me han dejado su población totalmente a huevo En fin, a ver Esto me ha subido ¿Vos ordenes? Bueno, este me está subiendo el orden público Muy levemente, muy, muy levemente A ver, agarrar nórdico, partida nórdica con hacha ¿Es este el de la forja? Sí Vale, a ver aquí Bueno, esto es que reclutar Mira, de hecho, incluso estoy perdiendo dinero No debería, no debería Bueno, entonces lo que vamos a hacer es mandar Nuestros ejércitos No me fío nada de esta zona de que puedan volver Bueno, aún así vamos a mandar nuestros ejércitos directamente a tomar al lado ¡Vamos! Podría incluso, digamos, utilizar la flota Pero la flota casi que la voy a dejar ¡Aquí manteniendo un poco por si quieren volver! Porque ya habéis visto que los danos que tenían un ejército por estas zonas Y no han sido aplastados del todo Bueno, en un principio entonces lo que vamos a hacer Es atacar al Abu Bueno, vamos a declararles la guerra Pues sí, sí, claro que quiero declararte la guerra Vamos a colocar la guerra Vamos a ir a locarnos ¡Pero lo intentarlo! ¿Qué tienen? Pues tienen una cacho de flota ¿Vale? Un cacho de flota, para lo que era en esta época Hay momento De tierra una mierda Y otra flotilla de mierda Vale, o sea que realmente lo que Es putada es su flota a ver barricadas disponibles 16 turnos puede llegar a aguantar, sabes 21 turnos, bueno bueno, lo que vamos a hacer, vemos aquí en el panel un poco las ventajas que tenemos, vale, esto por personaje, la fuerza militar provincia bueno, como mi esposa bueno, vamos a atacar y vamos a aplastar a estos pobres que probablemente vengan en respuesta corriendo a recuperar su ciudad les estaremos esperando claro, lo que tengo que hacer ahora mismo es olvidarme de sus barcos porque sin un confrontamiento me van a hundir todos mis barcos que son de transporte, ah bueno, no, si estoy atacando por tierra, olvidad pero es destabilizador destabilizador estoy hoy tela, eh a ver, bueno, vamos a esperar porque tenemos niebla para verlo bien bonito bueno, vamos a echar un vistazo a su pueblo es bonito bueno, no está mal vale bueno, tenemos un cojón de arqueros tenemos un cojón de lanceros vamos a darles un uso apropiado a esta gente estos van a ir por otro punto vale control 2 y los arqueros en otra en otra ocupación control 3 y general es el más chulo de todos aquí sus tropas vikingas todo es un poco con el mismo escudo eso un poco fallo bueno el ejército el general le vamos a poner aquí y le vamos a dar comenzar despliegue el reloj de batalla muestra el tiempo que queda antes de que acabe la batalla el arresto bueno, vamos a quemar un poco todas las enemigas podéis ver una cosa que metieron es aquí a los aldeanos huyendo bastante bastante ridículos vamos a ir con estos avanzando no, usted no, ¿verdad? son bastante cutas estas tropas pero es que son demasiado cutas a mi perecer ahí se han pasado demasiado vale, vamos a ir hola vengo no, no 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 vamos a traer aquí al general a este a este si vamos a quemar vamos a traer a las fuerzas por aquí ya si eso esto pues mira vamos a hacer que disparen aquí a todas estas unidades vamos a prender un poco fuego a todo su poblado y y el enemigo está atacando a nuestro general protegerlo bueno pues el ataque ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Los van a llorar por nosotros! ¡Los arqueros se coloquen en este punto! ¡Mirad! 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 ¡Su torre ha sido destruida! ¡Es un buen augurio! ¡Mirad! 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 Estaba de la cuna que había hecho un trastorno y delante. En el momento en que se vuelva a usar los arqueros a ver si pueden matar a todo lo que puedan. Es que no lo veo demasiado el rastro que han hecho. Estaban las flechas impactando y tal. No se ha llegado a convencer. ¡Extra! 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 Bueno, vamos a hacer que carguen, dan aquí a los Hardcore. No tengo un resto de arqueros. ¡Los unidades enemigas han vuelto a la batalla! 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 Todavía no puedo hacer nada, este tío a ver que le puedo hacer, le puedo asesinar, por dios, garantizar lealtad sería bien, adoptar, 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 ¿cómo que adoptar? Claro que sí, no sé, no sé, lo que haga, convertir en vasallo, malベza al fondo, obtener apoyo, bueno es mi heredero, lo suyo sería eso mismo, obtener un apoyo. de momento pues hasta aquí vamos a pasar turno ahora sí y vamos a ver si podemos ya construirnos algo militar porque así me apetece llevar tropas como decirlo más importantes mira los los romanos que ya los tenemos ahí son a los que más quiero dar caña es una facción que me encanta roma pero en este juego como ya dije es para pedirse bárbaros bueno pues ha aumentado mi imperium y ahora puedo pues tener dos gobernantes dos flotas bueno un poco de esto va un poco igual vale exactamente que el rom así que no pasa nada hacer lo necesario pues abusar equilibrio de poder vale bueno pues rasgo obtenido bien desarrollo de la sociedad militarizada perfecto es lo que decía de la investigación roxolanos imperio romano occidente bueno es que los romanos todo dios les declara la guerra y los pobres van a recibir tortas diestro y siniestro a ver que putada tengo que hacer antes esto para tener esto un jaleo de la leche a ver este que me daba coste reclutamiento esto no me gusta mucho tener que hacer este joder sustituir a la partida nórdica vale pues de momento voy a seguir sin poder hacer la forja esto me va me jode ah no si ah no si que puedo que coño si si que puedo a mi me parece mas jaleo ahora como han hecho un poco lo de las estructuras eh no me gusta demasiado las cosas como son no me gusta demasiado las cosas como son no me gusta demasiado las cosas como son vale estos tíos de momento los estoy usando a ver viste que me suben a mi de repente no me gusta a mi a mi esta o a mi ¡Aquí para las ordenes! Hay que tener mucho ojo. Vale, vale, vale. ¿Qué ciudad podría ser yo? Bueno, nos vamos a traer a los barquitos. Tranquilamente. Venga. ¡Aquí para la batalla! ¿Me están subiendo el orden público? Sí, me están subiendo el orden público. ¡Buah! Bueno, pues nada, volvemos a pasar el turno. Esto, a diferencia del ROM, es un poquito más lento, sobre todo al principio, porque empieza todo muy pobre. De cierta manera tiene concordancia histórica, pero la verdad es que te quita un poco el atractivo de que tengan unidades tan cutres visualmente. Yo entiendo que no sean buenas luchando, pero visualmente no se lo han currado demasiado. Por eso decía que esto es más bien una expansión en un juego en sí, pero bueno, es lo que hay. Eh, nacimiento ilegítimo, la madre... No, un hijo ilegítimo podría traer consecuencias. ¿Pero qué hacen? ¿Cuándo no estoy? Le he atado a hacer antes, hijo puta. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? A ver... Influencia, ignorarlo, de nada... Has llenado un miembro de tu familia... ¿En serio? ¿Quién? No me ha salido bien la jugada. Bueno, más guerras... ¿Los dan? ¿En serio? Qué cosas... Bueno, pues nada. No me ha salido bien la jugada. Bueno, vamos a ver con nuestra flota. Es una flota muy pelimenta, ¿vale? Pero... Algo podremos hacer. Sí. Si jugamos bien nuestras cartas, algo vamos a poder hacer. Vamos a ver... Porque claro, lo que busco es saquear, ¿eh? No busco ahora conquistar nada. Y es lo que dije que íbamos a hacer. Gran simples saqueos a los pobres romanos. ¡Nos volantes! ¡Nos volantes! ¡Nos volantes! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡En granjas! ¡Ya tengo ahí esa que la mejore! No, 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 no. No, 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 no. Aquí lo suyo sería un centro de pueblo. Puesto... Pues un género. ¡Pues un general! ¡A ver esta! Aquí han metido más el tema intrigas Lo han hecho Para mí un poco más Más rollo Más rollo, sí, desde luego A esta le vamos a buscar esposa Que hace falta ya que busque esposa Este es el hijo Entiendo Heredero Curioso Bueno, perdón Porque es que Como ya os he dicho es un juego que no ha explotado demasiado Bueno, hay cosas que Me parecen demasiado ¿Cómo decirlo? Mejor descripción imposible ¿No? A ver Ah bueno, en este tengo que hacer un puesto De mercado para poder sacar los diferentes Personales Puestos de mercado Este reclutar sacerdote Adalit Es el único que Espía No voy a tirar demasiado de ello Pero obviamente tendré que necesitarlo en algún momento En Hafen Lo que vamos a hacer es Sacar un nuevo Ejército Así decirlo, ¿vale? Una nueva bandera de tropa No son caros ni nada Astucia, este es estúpido Bien Bien, este es estúpido Con dos cojones A ver Este es un rompo Bueno, este está Este Este tiene Es el duro Este Pues vamos a hacer Un ejército Vamos a reunir un ejército Ya que flota Pues bueno En un principio Tenemos esa y nos basta y nos sobra Pero no vamos a reclutar más tropas ¿Vale? De momento Esto se va a quedar así Y bueno, pues Pasamos de nuevo turno Poco podemos hacer Los mediterráneos Ya verás Son más poderosos que yo En cuanto a fuerza En rango de fuerza Bueno Irmantable Agresivo Imperio notable Temperamental Bueno Nos podemos llevar bien Con ellos En un principio Podemos hacer un pacto De no agresión Que no nos interesa Más que mejorarnos Y hacer saqueos ¿Vale? Nuestras batallas Actualmente más que conquistas Van a ser simples saqueos 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 Complota asesino En serio O sea ¿Verdad? Persevera ¿Me han herido a Gauti? Son hijos de perra Mostrar piedad Al Gaut ¿Qué hago? ¿Le ejecuto? ¿O muestro piedad? Yo creo que lo voy a ejecutar No, es que yo Lo de la piedad No va conmigo Asesinato político Hombre Vale Una novia digna A ver esta Está bonora, ¿no? Pues venga Tomarla como esposa Sí Tomamos como esposa A ver Deber nos llama A esteno Por Dios A esteno Que estés estupido Ah, pero espérate De lealtad Me da más uno Mental Vamos a traernos A A este Venga A ver Neunciar un pacto De no agresión Con los anglos Vale Sí Muy bien Aquí podíamos mejorar Que es lo que habíamos visto Este vamos a hacer Un centro del pueblo En Reflex Nesholt Reflex Nesholt Que nos va a hacer falta Eh Bueno He perdido el ejército Que he creado Porque era el asesino Así que Me lo he cargado Bien Empezamos bien Interesante A ver A este Vamos a ponerle Navegar normal y corriente A ver A este Vamos a ponerle Navegar normal y corriente A ver Está saqueado Está desolado Que fuerte Eh Que lástima Porque ahora A ver Que hago ¡Suscríbete al bloqueo! ¡Más! ¡Más! No tengo dinero Ni demás Para colonizar Así que No puedo hacer Una mierda ¡Más! ¡Qué bien! Se me han adelantado ¡Más! 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 Vamos a seguir Tirando hacia el sur Hasta encontrar Una población costera No, o sea ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Están avanzando los bárbaros? ¡Joder! No, no Sorpresa, eh Total Sorpresa total Desolado Bueno Los romanos Lo que están haciendo Yo creo que es retirarse Desolar las poblaciones Y irse hacia el sur Al sur Al sur Al sur Al sur Bueno Lo que habéis visto Que os voy a explicar ¿Vale? Ciudades desoladas Así Eh Hay otras Porque esa vale La han desolado a propósito ¿Vale? Pero hay otras Como por ejemplo Esta de aquí Que No hay nada Están en sitios Que fueron en la antigüedad Algo Y ahora ya no lo son Y puedes Digamos Fundar una ciudad allí Eh El único inconveniente Es que te cuesta Un puñetero dinero Entonces Pues bueno Bueno Es una forma de verlo Y te quita tropas Obviamente porque es población Y pasamos turno Porque Lo siento chicos Pero no hay No hay mucho que hacer Y lo que no quiero Es hacer una expansión Por el interior de Europa Sino que quiero hacer el papel Un poco de De lo que hacían los vikingos O Lo que más adelante Se llamarían vikingos Saqueando ciudades costeras Y bueno Colonizando algunos puntos Más extremos Desarrollo Sistema Normal Logística Vale Si Es lo que Esto que he conseguido Vamos a darle Esto Muy bien Entonces vamos a hacer esto Para poder hacer este ¿Vale? ¿Vale? Condiciones impropias Construcción completada Forja Vale Pocas cosas que nos Llamen demasiado la atención La verdad A ver la forja 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 Vale Esto es la que necesitaremos Ahora Con la forja Esto Esto Es lo que puedo hacer Puedo hacerme un ejército De partida Nórdica Con hacha Los cuales Me vendrían Muy bien Se los vamos a añadir A estos ¿Vale? Estos tíos Los vamos a quitar Porque no me sirven Para nada Pero para nada Y le vamos a añadir Pues Tíos con hacha ¿Vale? Que van a ser Pues eso Más Más brutos Más fuertes Y A ver A ver Tiles Bueno Bueno Esto es una puta mierda Como veis Este Está muy bien Son muy bestias Para ser Los del principio Para ser los del principio Ready for orders A ver Que tengo un poco Que digo Y ahora Que ataco Mocha Moving out Joder Es que están saqueando Todo No No Cago Nada Voy a tener que Seguir Investigando A ver Si encuentro Otra ciudad O Yo que sé Eso es un peligro Por supuesto Bueno Pues si esto Sigue así Lo que voy a tener que hacer Es saquear Ciudades Norteñas Claro Es que con Mi barco Poco puedo hacer Flevo Podría Atacar No sería mala idea De hecho Me los voy a traer Para arriba No quiero irme Hasta tomar por saco Y me da Y me da un poquito Igual A todos Los que vaya A declarar La guerra Porque Todo funciona así Nada Vamos a pasar Turno De momento Lo que estamos Haciendo Es ahorrar Lo que se pueda Gastar Si es necesario En algo Puntual Y Un poco más A la espera Bueno Los romanos De occidente Es que me están Dando una lástima Me deben de estar Huyendo todos Hacia el sur Y abandonando Territorios Ahí Es una facción Que me gustaría jugar Pero la verdad Es que es muy complicado A ver Rango obtenido Esto para servir Otra vez Perfecto Bueno Más guerras A los pobres romanos Joder Es que les odia A todo el mundo A ver Daj En que me aumenta Este tío A ver A ver A ver A ver Me equivoco Esto Ya está Ya está A esta le vamos a meter Astucia Mi La general Este Esposa Podría engendrar hijos ilegítimos La hija de perra Que calor Y este A ver Que esposa Tiene Ah mira Esto está muy bien Buena esposa Muy señor Bueno Este ejército Es el que voy a utilizar Bastante de saqueo En plan Por ellos A por ellos O sea Saco Voy a ir con este ejército Diezmando todas las poblaciones Que me sean posibles Quería reclutar Ferbor A su corazón Vaya por dios Este parece que está bastante bien A ver Ferobre A gente enemigo Astucia Este pinta muy bien Este tío pinta muy bien Pues nada Es lo que vamos Restablecer legado Claro Debería Sí Es lo que vamos a hacer Las brasas Las brasas O sea Cago en la leche A ver La había señalado Ah Este Este Es Es Este 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 ¿Vale? Ahora sí Bueno Y En este ejército Lo que vamos a hacer Son más partidas de estas Me estoy quedando un poquillo De canal Tiener justo Y tengo que ir a saquear Sitios O sea Como sea Entonces Vamos a traer A Flora Y estos Barquitos ¡Flo! 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 Podemos Incluso Atacar A A A estos A los Suevos Los cuales Anda ¿Esto también es de los Suevos? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estos tienen de alianza militar A los Alamanes Alamanes Que ni siquiera Me parecen Estarán aquí dentro En el interior Así que Bueno Podemos sudar un poco de ellos A ver Es que los anglos No me quedan Ah Menos mal Bien Por fin A ver Y los Suevos Me darían Un acuerdo comercial Bueno pues entonces Me importa una mierda Ellos Y sus Penosas vidas Así que son Un punto A tener en cuenta Para saquear El problema es que Claro Tienen aquí Dos flotas Y aquí Tienen una mierda Incluso Podríamos atacar Vamos a Vamos a declarar La guerra Verdad Ah bueno Estos tiran A los alamanes Es verdad Que se lo habíamos mirado Antes Nos lo suda Un poquito La verdad Tiran a los alamanes A la guerra Ignoramos bastante Tiene Mierdecillas De unidades Vale Pero No pueden hacer daño Hay que tener cuidado Así que lo que vamos a hacer Primero obviamente Es hundir sus barcos Desembarcar Y saquear Por completo La ciudad Sacar todo el beneficio Posible Ya que no la queremos Simplemente Queremos saquearla Voy a ser De actitud Bastante agresiva Con todos los enemigos Osea Con todos los pueblos Excepto Los más cercanos vecinos Con esos Con los que he hecho Un tratado comercial Un pacto de no agresión Con esos Pues bueno Por el simple hecho De proteger mis fronteras Pero realmente Lo otro Me da exactamente igual Vamos a esperar Seco Perfecto Más que nada Para mis catapultas Voy a atacar En lluvia También Me gustaría Bueno Vamos a ponernos Puestos por aquí Estos los vamos a colocar así Estos así El panel de evaluación Contiene los iconos De los barcos O unidades Que representen Que no quiero nada Déjame empagar Estos barcos A ver Obviamente Pertenir Hombre Los saqueos No son todos reglados Lo que vamos a hacer Pues eso Venir aquí Para desembarcar Lo antes posible Y nada Hasta este punto Le vamos dando Velocidad No tenemos ninguna posibilidad El enemigo Es muy numeroso ¿Y qué? No tenemos ninguna posibilidad Pero sean merluzos Y vosotros sois vikingos La madre que os parió Venga Va 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 El enemigo El enemigo se acerca El enemigo se acerca A ver Ah vale No Estos son los barcos Que están Están huyendo Han dejado ya Tropas Y se Se deciden a ir Estos Pues nada Los vamos a traer Los vamos a poner De este tipo Y los vamos a colocar Así Y estos Nos vamos a preparar Para desembarcar Y estos Y estos Para desembarcar Los aviones Quietos Vosotros estáis yendo Muy rápido Antes quiero que vayan Las catapultas Bueno Estos Vamos a ver Que no disparen No quiero que gasten Munición Hasta que se acerquen Para asegurar El tiro Más que nada Vale Bueno De momento Bien Se colocan Eh Los giramos Bueno Hacen cosas raras Y pues nada Los empezamos A disparar Esto es ya Así que los podemos Traer por aquí Toma ya Sí He venido A conquistarlos Bueno A conquistarlos A saquearlos Es una mierda Es una mierda De catapultas Vale Esto Lo que manejaban Bien Era Roma No Están mierda Hay facciones Que empezaron A haber saturado El imperio romano Y aprovecharse De ello Es un poquito Más rápido Cabrones Es un poco Lento Un poco Así Como quien no Quiere la cosa Vosotros Podríais apuntar Ahí al bollo Y eso Como idea Venga chicos La munición Es super escasa Uff Qué lento Uff Qué lento Uff Qué mierda La puntería Esto es lo que quiero Es prender fuego Destruir Eso es Bien 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 Uff Uff Aquí Creo que esos poderes Disparadores ¡Ready! Más Esto Luego Lo que vamos a hacer Es aguantar En esta Posición Más En esta Casi Por barco Tengo 56 Hombre Excepto Este Tengo 128 Y ellos Aquí Tienen Unidad De 160 Hombre Se la tiene Que copiar Se la tiene Que copiar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú también. Bueno, eso está bien, que vaya ardiendo. A ver, este tiene... Tengo que seguir disparándole para hacerle algo. Lo que queremos es eso, quemar toda la ciudad y provocarles el pan, es que es una mierda estas catapultas, eh. Ya chicos, disparad una puñetera a ver... Bueno, nos vamos a tener que arzar así, a disparar, a ver si nos da. Bueno, lo bonito que es ver, nos está ardiendo la ciudad. Tengo que saber por qué puñetas no están disparando. A estos sí disparan ahora, y encima fallo. O sea, es que la madre... Esos son malos con ganas. Vale, bien, 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 bien. Bien, bien, está bien. A ver si con un poco de suerte se traspasa el fuego al resto de edificios. Eso sería... ¡El asentamiento enemigo arde! Eso es. Perfecto. Claro, a ese, a ese, a ese, tenéis que disparar. ¡El asentamiento enemigo arde! ¡La torre enemiga ha quedado hecha a pedazos! ¡Y aquí vamos a desembarcar ya! Y nos vamos a enfrentar al enemigo, porque esto no puede estar así eternamente. Bueno, la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. ¡O da! ¡Artilaria, espera. ¡Trabajar! A la guerra de la guerra de la guerra... ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No, hombre, no! Pues nada, pues vamos a acerquear la suciudad. A ver... ¡No, no, no, no! Estos los colgamos de este modo. Así podemos seguir disparando. Los arqueros nos vamos a traer... ...de aquí. ¡No, no, no! ¡Uma! Si lanzando algunas peladas, la verdad es que... Esta nave no tiene con qué disparar. ¿Cuál se ha quedado sin munición? Esta se ha quedado sin munición. ¡Aye! ¡Artiles, están listos! Venga, no falles. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El problema es que estoy dependiendo demasiado de... ...de las catapultas. Que en el rom, pues veo, nos disparan bien, pero aquí... Es que son magas. Vamos a jugar bien. Y ahora sí le dan. Y aún así no han hecho mucha baja, eh. Podrían haber hecho más. ¡Qué maga, eh! ¡Ay, cabrón! Bueno, como necesito... ...tropas, sí o sí. Vamos a hacer que desembarquen y que luchen, cuerpo a cuerpo. Porque ahora mismo lo que necesito es un número de tropas. Vamos a dejar que dispare la última... Eh, eso es... Bueno, ya se ha quedado sin munición, me imagino. Completamente. Qué cabrones, qué cabrones. Bueno, pues vamos a... ...a enfrentarnos cuerpo a cuerpo. Ya toca. ¡Eso es lo que nos ha quedado! ¡Eso es lo que nos ha quedado! ¡Loudin! Estos son una mierda, ¿no? Son saqueadores. Estos son una mierda de un arco, pero de mucho cuidado. A los nobles estos son a los que... ...a los que tenemos que joder. ¡Louds! ¡Protectanos! ¡Louds! 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 Nos vamos a plantar aquí en plan muro defensivo. ¡Louds! Mientras tanto que estos... ...pues... ...disparen todo lo que puedan... ...a estos mierdas. Porque estos... ...es que claro, son nobles. Estos tíos me pueden dar mucha caña. Son media. Eh... Estos míos también. Hijo, espalda. ¡Pero se pone! Pues una película... ¡Faix, apeste! ¡Hijo! ¡Faix! ¡Faix! ¡Veas! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Y al soporte! El enemigo está atacando a nuestro general, ¡protegedlo! ¡Esto se han quedado sin! Estos guerreros, lo que vamos a hacer es traerlos por aquí. ¡Estoy corriendo! ¡Miradlo! ¡Los guerreros están sobre nosotros! ¡Venidos guerreros corriendo! ¡Si no me dejan, voy a tener que cargar contra ellos sí o sí! ¡Fíjate, Asportius! ¡El enemigo está visitado! ¡Si yo le voy a decir nada! ¡Fíjate, Asportius! ¡Respués de la guerra! ¡Estamos listos para el enemigo! ¡Cantando, atando! ¡Estamos listos para un enemigo! ¡Estamos listos para la guerra! ¡Aquí! ¡Estamos listos para la lucha! ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, cargamos contra ellos, y nos traemos a lo general por este otro punto. Vamos a intentar hacerles el sándwich, así que no lo podemos hacer. ¡La carga, la carga, la carga! Bueno, estos si son los primeros que quieren morir, pues les matamos. Vamos a hacer que carguen esos también, que les vamos a necesitar. Pues ya están, esos huyen, y ahora cargamos contra estos otros, para darles apoyo y bajarles en total, al estar atacándoles por su retaguardia. Necesitamos que sean los nobles y armónicos los que huyen. Bueno, esto es poco más van a hacer. ¡Los arqueros van a venir a la lucha! Ya esto es cuestión de tiempo, a ver que se decían de rendir. Y bueno, he visto por ahí una unidad más escapando por el centro de la ciudad. Las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla. ¿Para esto una gran batalla? ¿En serio? Pues que venga. Tengo para ahí, toma, a ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues tenemos que aprovechar ahora, porque si se reagrupan, vuelven otra vez a la carga y todavía son suficientes para huernar. Vamos a escuchar un poco. ¡El general enemigo ha caído! ¡Joder! ¡Faltada! ¡23 hombres! ¡Vamos, estos ya se van! ¡A pique! ¡A pique! ¡Suscríbete! Entonces cuerpo a cuerpo... Una cosa es que seáis pocos, pero cuerpo a cuerpo... ¡Suscríbete! Ahora sí, ahora sí vas a ayudar. Si es en apoyo, sí. ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Suscríbete, guerrillas! ¡Varriores en la fuerza! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Fuera! ¡Bien, guerrillas, guerrillas! ¡A battalla listo y una vez más! ¿En serio? Vamos a salir al grupo para otra vez. ¡Util! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Suscríbete a los enemigos! ¡Los dioses nos han elegido victoriosos! ¡Los dioses! 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 ¡